Yo estoy muy contenta porque es la primera vez que una instancia está a favor de Brenda y resuelve algo tan importante. Sobre todo que fueron muchos años en los que se estuvo trabajando con ellos, con la CNVH, y bueno, por causas que no, bueno, obviamente las sabemos, nunca habían sacado, ni siquiera publicaron la evaluación psicológica que le hicieron, la habían, no la publicaron en su momento, donde sale con un estrés postraumático altísimo Brenda, y bueno, ahora lo mencionan, de hecho, toda la falta de atención que pusieron en aquellos entonces, la otra administración, lo cual les hace pues más valioso, ¿no?, su trabajo. Salvador. Estamos muy contentos. Sí, le fueron a notificar personalmente, lo cual ella después ya me comentó que le dio mucho gusto, aunque la noto un poquito, pues no tan entusiasta, porque me dice, ojalá ahora sí se pueda hacer algo. Lo sabe también que no es vinculante, pero que sí se suma, ¿no?, pero como ella dice, ya cuántas, primero el grupo de la ONU se entusiasmó, y a la mera hora pues no pasó nada, aunque nos ha ayudado en muchas cosas más. Pues, ¿qué pasó cuando el presidente también indicó que varias personas que no están sentenciadas, así con tatatá, podían salir, también se hizo muchas ilusiones, y lo que también le dio mucho gusto fue el que ya no ha admitido la admisión en la interamericana. Pero bueno, sí la notó un poquito. Tiene razón, ¿no?, en parte, o sea, ojalá, ojalá que sí se pueda lograr algo que sume en el proceso, sobre todo para su libertad, aunque sea el cambio de medida cautelar, porque sí ya está muy, muy afectada por tanto encierro. Ya no, a veces siente, cuando me llega a decir, mamá, ya no aguanto más, quisiera tener una varita mágica, ¿cómo la saca? Sí, porque ya es su salud, se ha deteriorado un poco, no un poco, mucho, pero también, bueno, gracias a los esfuerzos que la misma CNDH, la CEAP, están haciendo, ya la están atendiendo también. Pues ya estoy mejor, ya estoy mejor, pero sí fueron como dos meses que tuve una recaída en el azúcar, pues por tantas presiones también, y que luego por estar viendo tantas cosas de mi hija, pues también se olvida, me olvidó un poco de mí, ¿no?, luego de atenderme bien, porque si no, si yo no estoy fuerte, ¿quién la va a poder ayudar? Su papá está enfermo, no hay nada como uno, ¿verdad? Que digo, toda mi familia me ha apoyado, pero realmente la que lleva toda la matuta, pues soy yo. Pero bueno, ya estamos mejor. Muchas gracias. Gracias.